Gloria O alguien puede notarlo Pienso que vas puesta abajo Ten cuidado en no mostrarlo Realmente no recuerdas Si son cosas que ligera O voces en tu cabeza Llamando a gloria Gloria Que tu caiga no cajas Si a ti todos te quieren ¿Por qué nadie te llama? Tú tienes que responderme Déjanos que te llamar Llamar a gloria Gloria Si ellos tienen tu número Gloria Si ellos tienen tu pago Gloria ¿Y hasta dónde estás viviendo? Realmente no recuerdas Si son cosas que ligera O voces en tu cabeza Llamando a gloria Gloria ¿Cuál será el desenlace? ¿Aparecerá en la calle? Gloria O si de alguien se deshace Si te casas por dinero O en la tarde habrá un amante Y de tu inocencia desaparecer No creas que pronto ha de volver Realmente no recuerdas Si son cosas que ligera O voces en tu cabeza Llamando a gloria 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 Que tú que ya no cabras Gloria Si a ti todos te quieren Gloria ¿Por qué nadie me llama? Gloria No tienes que responderme Déjanos que me llamar Llamar a gloria Ten cuidado Porque tu fantasía Se puede convertir En soledad Abre los ojos Y mira La realidad Gloria Ya no eres una niña Tu juventud terminará Gloria Gloria No notas que el presente Se te va Gloria Recuerda que el amor No es un juego de azar ¡Sú profundo! ¡Súpera que elником! No es un juego de azar Comenzar de nuevo, no es razón para la menos Y si un amor se fue, otro ocupará ya su lugar No te atormentes, espera tu felicidad No pijas alegría Y cuando menos lo esperes, el amor te tocará Gloria 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 Gloria